Es tremendo, es tremendo, mis queridos amigos. Falta gasolina en todos lados, las colas no son tan largas como en antaño, pero sí, bueno, ayer les dije, pasé por cinco, 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 cinco estaciones de servicio y en la sexta tuve que esperar una hora, una hora para poder cargar combustible. Ayer había un escándalo en Miami, me iban a entrevistar en La Poderosa, no pudieron entrevistarme porque amaneció una valla puesta, una valla puesta en Miami con la foto de Fidel Castro. Como yo le estoy viendo en este momento, Fidel Castro del lado izquierdo y Trump del lado derecho y dice no a los dictadores, no a Trump y dice que lo pagó MacDuckPack.com. Una empresa pagó esa valla. En Estados Unidos se tiene que poner quién pagó la cuenta. Bueno, esa valla ocasionó ayer en Miami. Había un escándalo, un escándalo porque apareció el el Trumpismo. Estaba muy molesto porque las vallas eran comparando a el señor Fidel Castro o al señor Trump con Fidel Castro, al señor Trump con Fidel Castro. Ayer Rusia y Corea del Norte firmaron unos acuerdos de asistencia mutua en caso de agresión. Estuvieron, estuvo el señor Putin viendo a Kim Jong Un. En su palacete en su palacete en su palacete. El carro con el que llegó Putin es el el carro presidencial blindado ruso. Es una maravilla de carro. Es tan bueno como el carro norteamericano. Y lo recibió el que el señor Kim Jong Un y han acordado que van a ayudarse mutuamente en caso de que la cosa se ponga malosa. Estos estos ninguno ninguno es comunista por por si acaso no para los que vayan a decir que el comunismo ninguno es comunista. Ninguno es comunista. Estos son unos unos dictadores, unos dictadores, unos dictadores que no tienen filosofía política. Ellos no tienen ninguna filosofía política. Ni barbo, ni barbo Enrique Navea Morales botas en el estadio Zulia, en la parroquia Ildefonso Vázquez, en la Escuela Básica Nacional José de la Rosa Fernández. No tienes solicitud para trabajar en el registro electoral. Métete a testigo, ni barbo. Cámara de Comercio de Aruba pide la apertura total de la frontera con Venezuela. Bueno, necesitan hacer negocios con Venezuela. Siempre les ha ido bien haciendo negocios con Venezuela. Ahora el gobierno de Aruba, porque como se estaban yendo los venezolanos, Aruba es una pequeña isla, tiene 60 mil habitantes, tiene menos habitantes que un barrio pequeño de Maracaibo. Y se iban 10 mil venezolanos. Es un peso económico tremendo para la isla. No pueden recibir gente. Entonces, cerraron la frontera desde hace bastante rato. Curacao abrió la frontera, abrió los vuelos, pero exige visa. Aruba todavía no ha dicho qué va a hacer. Los venezolanos que tenían con qué pasaban sus fines de semana en Aruba. Aruba, sobre todo en Aruba, en Curacao no. Curacao es más para el comercio, el comercio de los venezolanos. Aruba sí es muy turística. Curacao es preciosa, pero es para otro gusto. El que le guste ver la arquitectura antigua, el que le guste visitar casas de judíos de la colonia. Hay unas playas preciosas, unos acantilados bellísimos, pero es para el turismo más que le guste explorar, que le guste ver otras cosas. En Aruba es playa y hoteles cinco estrellas. Playa y hoteles cinco estrellas. No hay que ver mucho en Aruba. La gente no va a ver mucho. Tiene bellezas tropicales. Tenía un puente de agua, un puente que oradó la tierra y se hizo el puente. Ese puente se cayó. Gratos recuerdos de mi vida en Aruba y Curacao, pero Curacao es Curacao. Me quedo con Curacao. A ver, se dice precios en Bolívares aumentaron 2.25 en mayo y 2 en dólares. O sea que la cosa sigue subiendo. Una familia maravina requiere 453 dólares mensuales para poder comer. Me dicen acá para poder comer. Necesita esto una familia maravina. 453. Ningún pensionado ve esto. Ningún pensionado ve esto. Esto no lo ve nadie. No lo ve ningún pensionado. Esta cantidad de dinero no. A menos que tenga ahorros de otro modo. Pero no ve nada de esto. Pero más o menos ese es el costo nacional y por eso la gente come tan mal. ¿Por qué la gente come mal? Mis queridos amigos, porque no puede comprar proteínas, porque no puede comprar, solo puede comprar carbohidratos. Solo puede comer carbohidratos y al solo poder comer carbohidratos, pues vienen las enfermedades propias de comer mal. Nurio Manuel Antonio Rigores. Nurio, aquí estás. Votas en la parroquia Cecilio Acosta en la unidad educativa. Agustín Aveledo Tobar. No tienes servicio electoral. Así que tranquilo, mi querido amigo. Todo tranquilo contigo. Yasmín, vamos a hablar de Mercasa. Ponme la publicidad de Mercasa. Yasmín, estás allí. Mercasa es el mejor supermercado de Maracaibo. ¿Por qué Mercasa es el mejor supermercado de Maracaibo? Porque tiene de todo. Tiene de todo y para todos. Lo que usted necesite de Mercasa. Lo que usted necesite de Mercasa. De un supermercado lo consigue en Mercasa y siempre consigue un poquito más. ¿Por qué consigue un poquito más? Porque consigue buen servicio. Y consigue allí dentro de todo, de todo, de todo. Todo lo consigues en Mercasa. Hasta una tizana, un cafecito, una pizza con borde de queso, un cafecito caliente o un batido Mercasa. Y si necesitas que te hagan la compra, te la hacen. Y si necesitas que te la lleven a la casa, te la llevan. ¿Dónde está Mercasa? En la Avenida La Limpia, en el Centro Comercial Los Olivos, diagonal al Centro Comercial Galerías. Gustavo, Gustavo Adolfo Yaya Silva. Gustavo Botas, en el Estado Miranda, en Guarenas, en la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana, Norberto Prado. Bueno, yo creo que tengo mucha gente que vive fuera del Zulia acá. Ojalá y no sea que vives en el Zulia y te volaron para Miranda. Espero que no, mi querido Gustavo. Espero que puedas votar bien, que puedas votar correctamente. Bueno, he buscado algunos, casi todos los que me han dicho que los busquen en el registro electoral, los he buscado. A Nurio ya te busqué, te busqué, Nurio, creo que sí. Bueno, entonces sigamos con las noticias, pero vamos a hablar de qué, vamos a hablar del plan. Del plan. ¿Cuál es el plan? El plan es el de la gente de DIAPLUS. La gente de DIAPLUS tiene un plan para cada uno de ustedes. Pero este plan que les voy a presentar tiene, cuesta seis dólares y te ofrece todo lo que necesites para mantenerte saludable. Atención médica, laboratorios, atención médica especializada, exámenes médicos de los normales, exámenes médicos especializados, teleconsultas, hospitalización en casa por seis dólares. Esto es, nadie lo cree. Seis dólares, 0412, 0412, 342, 342, 7587. Si usted tiene una familia joven, tienes tres niños, dos niños, un niño. Dale un segurito mínimo. No puedes, no sabes, no tienes cómo pagar lo demás, pero dale un mínimo a tu muchacho para que no tengas problemas si el muchacho se te enferma. Ayer estaba Mateo con gripe y Yasmín fue para su medicina prepagada. Si no hubiese tenido la medicina prepagada, hubiese tenido que ir para el hospital de niños, hacer la cola con graves dificultades. Por eso yo les recomiendo, mis queridos amigos, DIA Plus, se los recomiendo. A ver, ¿de quién estoy hablando acá? Estoy hablando de Nurio, Nurio Manuel González Rigores, votas en Maracaibo, en la parroquia Cecilio Acosta. En la unidad educativa, Agustín Aveledo Tobar no tiene servicio electoral, así que estás tranquilo. Usuarios mezclan gasolina con gasolina, denuncian, usuarios denuncian. Mezcla de gasolina con gasol y agua en estaciones de servicio del estado Táchira. También hay una estación de servicio que se llama El Boío. Está en Carabobo, creo, si no me equivoco, está en Carabobo. Cuando uno va para Caracas, preciosa, porque está en el centro de la autopista, te metes desde ambos lados de la autopista, llegas allí, hay uno en la Cuarta República, yo llegaba allí, comía, habían varios sitios de comida distintos, tanqueaba gasolina, me revisaban el agua, el aceite, todo era, el boío era de maravilla. Por cierto, si Manuel González hubiese terminado la Lara Azulia, la autopista, iba a tener varios boíos, así, estaciones de servicio en el centro. Eso no lo pudo hacer González porque el gobierno no colaboró nunca más en hacer eso. Bueno, en El Boío habían ocho vehículos quedados porque les pusieron gasolina con agua, gasolina con agua, y se jorobaron. Tuvieron que quedarse allí, tuvieron que quedarse allí a buscar sus mecánicos, a resolver el problema porque nadie los atendió, nadie los atendió, nadie los atendió. La gasolina llegó así, no es culpa nuestra, es culpa de PDVSA, nosotros solo vendemos gasolina de que nos trae PDVSA. Cosas, mis queridos amigos, cosas, cosas, cosas. Hoy es día de salir a una reunión, nos vamos a tomar un cafecito. ¿Dónde nos lo vamos a tomar? En Vitico. ¿Quieres tomarte una bebida refrescante mientras conversas con tus amigas? Una limonada frappé con hierbabuena. La de Vitico, te la recomiendo. ¿Quieres tomarte un dulcito? ¿O quieres comer? ¿Quieres almorzar? ¿Quieres cenar? Vitico. Abre desde las once de la mañana hasta las once de la noche. ¿Dónde está Vitico? En la avenida Universidad de Maracaibo, ya llegando a la avenida Bellavista, ya llegando a la avenida Bellavista, diagonal a ¿quién? Diagonal a el Banco de Venezuela. Y vamos con la rifa ya, amiga Tencio. Rápidamente, estamos rifando. Voy a hacer una segunda rifa, porque ayer me llamó el hijo de la... Bueno, esta rifa termina el 30, con el cuadro de mi...